Yquiriquí de Juchitepete, buena gente mis amigos, se ocupa lumbre para esta noche, se ocupa fuego, allá de ese cajón y usted no diga frío, aunque lo coloque el cielo. ¡Echale cuate caldo! ¡Echale cuate caldo! ¡Buenos! Aquí estamos, tenemos algo, todos los compañeros, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, Charro Negro. Es el Charro Negro y viene el Kikiriquí, es el Kikiriquí, Kikiriquí, prendela niño, prendela, 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 prendela pa que suene. ¡Garrazo! ¡Garrazo, pierrazo, pierrazo hijo! Charro Negro, es Zúarlal caliente, prendela caliente, ¡agárrese! ¡Cuidado! ¡Agárrate chabaco! ¡Ramontes a crecerle! ¡Cuidado con la vuelta! Aquí la vuelta, primero, segundo. ¡Agárrese, agárrese! ¡Agárrese! ¡Agárregote!, ¡Agáchingote! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya!